que a mi tía rosa le tiene un reto que a mi tía rosa le tiene un reto un reto, yo le doy 50 mil pesitos es que yo no tengo mas yo no tengo mas el reto es para mi? si para usted si es capaz de hacerlo yo le meto en una camisa le meto un palo así que quede así como así? el palo la escoban? lo meto por donde? por aca? si por la camisa metale el palo tía lo voy a meter yo? eso le va a quedar mas fácil espere pero me dicen cuando empiezo a mi tía que le meto el palo ahora si explique el reto que hago? sacar el palo? mirando la camisa explique el reto en un minuto el tiene que sacar el palo no se como si por uno o por el otro tiene que sacarlo en un minuto y si lo saca en un minuto se ganan los 50 mil pesitos a ver en un minuto? si listo yo cuando corra esto lo diga el palo cuando usted gana a ver hágale pero me dicen cuando ya si ya? ya hágale he ja vido 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 hay gente de allá que no importa vido usted va a mejor daar a la gente tambien roые para caer para que vean peca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo dejes subir al carro! ¡Mire! ¡Bájelo! ¡Bájelo! ¡Bájelo, tía! ¡Me está acá! ¡Muy duro! ¡Bájelo, tía! ¡Muere! ¡No le pones! Me la desquite, me cago Me la desquite, me cago Me la desquite, madre Yo tenía que ser césar O sea, nuestra prueba no tenía que ser césar Para que aprenda Y ahí delante la gente Delante la gente ¿Cómo le pones? Ahorita le empiezan a escribir las vecinas, Carlos Que montón, ¿no? Después se la hago y no jodan No, amigo, yo también tenía que desquitarme Tanto que me jode Porque no tenía que serse las pantoches Los cincuenta porque yo me lo quité No, mire, mire Mi amor, mi gente lo pite No, mi gente lo pite ¿Qué está haciendo? ¡Ay, Carlos! ¿Qué hizo? ¡Ay, Carlos! ¿Qué hizo? ¡No, puta que eso! ¡No me rola! ¡No me rola! ¡Puicalo, no me rola! ¡No me rola! ¡No me rola! ¡No!